¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros vamos a dar la batalla de la parte que nos conteste con las cartas de los pueblos. Tengo la gran esperanza de estos jóvenes y por eso he dispuesto ya que el próximo año se consigne en el presupuesto la suma suficiente para comprar mil computadores para equipar a los colegios con sus centros de compra. En el 2014 todos los colegios tendrán sus computadoras para que los jóvenes se involucren en el mundo global y de esta manera se ingresen, triunfren y salven de las tentaciones de los pasilleros, de los comunes y sean victoriosos. Por eso hemos dejado nuestros pueblos y nuestra dejada provincia y hemos conquistado la fuerza de los pueblos y todos nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!